El volumen físico mío daba mejor un color oscuro que el blanco. Claro, exactamente. Bueno, pasó para fútbol en vivo, para toda la provincia de Salta. Se pone en marcha el juego, comienza el show, amigos. Ya están jugando San Jorge de Tucumán y Juventud de Antonio. La tiene Domínguez, encara el poro por el medio. Se abría Litre, prefiere atrás con Cárdenas. Ahora la mete para Alan Sánchez. Mira el panorama, el número 10, la tira arriba. Por allí aparece Juventud, marcando por el sector derecho el centro para Esprieto. ¡Oh! La tiró afuera, Prieto estaba el primero. Pelota en Sauma, se viene la contra de Silva, no pueden con él. Se viene San Jorge, 4 contra 2, Silva. El toque para la derecha aparece, Tapia, Tapia, Tapia. Salvando sobre la línea. Estaba Ortiz, ha salvado Juventud, Antoniana, que contra. Sánchez cruza el campo enemigo. Se viene Sánchez, la tira arriba para Prieto. Corre, Prieto, corre, Prieto. No puede, Zambrano, sí. Con lo justo, Zambrano. Sacando con la punta de su botín, si no, aparecía Prieto. Intentaba despejar, rebota. ¡Epa! Están a los empujones ahí, Zambrano con Littre. ¿Qué pasa, muchachos? Con Alan Sánchez, con Alan Sánchez. Con Alan, bueno. Mirá, la espada se mete. Mirá, la espada, sí, le vení para acá. Vení, salí de ahí, no entré de mesa. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Bueno. En realidad, cuando la pelota ya se había ido, Zambrano fue vehementemente afuera. Ahí está, amarilla. Bueno, para los dos. Bueno. Para los dos. En realidad, la situación la había provocado este hombre, el hombre de San Jorge. Badraco Prieto, el centro de Cárdenas, el cabezazo abajo, no podía, Palacio, afuera. Marcar también tres o cuatro llegadas claras. Remate de Littre, remate de Ortiz arriba del travesaño. Las jugadas en las que intervino el arquero Caprio. Y que marcan la vocación ofensiva que tiene el equipo Antoniano para tratar de buscar el resultado esta tarde aquí en Tucumán. Ante un San Jorge, y esto es un dato no menor, Leo, que tuvo que volver de Chaco, donde jugó el miércoles. Sí. Es decir, no tuvo el mismo descanso que el equipo de La Espada, que disfrutó. Zambrano que despeja. Intenta Alain Sánchez, no puede. Va sacando Chanquía, se viene ahora a toda carrera Chanquía. Se va mostrando Facundo Silva para él, va la pelota. Silva, Silva, le va a dar. Silva. Que le pegue así toda la tarde, tranquilo. Allí va Super Hugo, va Prieto por el medio. Madrasco puede ser el primero, el centro. Pasó de largo Madrasco, va Litre. Y antes de cabeza la saca Escolar y el córner. Amaga por aquí, por allá. No podía Alain Sánchez. Intenta ahora San Jorge, sector izquierdo. Viene el centro. Le va a quedar a Tapia. Pelota afuera, Tapia saca. Pero se... A ver, después de esto te cuento a quién. Aquí se viene San Jorge, atención. Intentaba Silva, mira el panorama. La juega para Tapia. No, sigue Silva. Por aquí, por allá. La abre para Chanquía. Se viene San Jorge, intenta buscar el primero. Chanquía. El rebote de Viola, completa Cárdenas. Se terminó complicando por el sol, me parece, ¿no? Sí, dio rebote hacia adelante Viola, de manera muy peligrosa, de todas maneras. Al piso iba Sauma, le va sacando la pelota, no puede Martínez. Recupera a San Jorge el balón en la mitad de la cancha. Allí intenta Carrasco, lo bajó Martínez. Se va a ganar la amarilla, me parece. Venga, 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 dice Bacler. Ahí está. Bueno. Amarilla para Emanuel, levantando la mano izquierda. Ahí está, eso era. Era la última. Final del primer tiempo, amigos. Aquí en la cancha de Atlético Tucumán. Una apuesta de fútbol en vivo que se ha ido repitiendo en algunos otros escenarios. Para Carrasco, maneja la pelota San Jorge. Abre el juego otra vez para Tapia. Se viene ahora por el sector derecho. Allí está el número 8, va a mandar el centro Tapia. Espera Silva. Gol. Gol de San Jorge. Gol de San Jorge en el mejor momento de juventud. Recta el arco. Allí va Cárdenas. Posición adelantada. No vale. Termina la pelota dentro del arco de Caprio. Pero no vale. La había empujado Martínez. Había. Se va metiendo Prieto en el área. Intenta Domínguez. No puede. Cárdenas. La toca para Litre. Y ahora le queda Sánchez. Volaba Caprio. Justo, manejó la pierna. Y guarda que viene la contra. Ahí se viene San Jorge. Para lo bajaron a Rodríguez. No pasa nada, dice el árbitro. No pasa nada. No pasa nada. Ay, 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 ay. No, no pasa nada. Para el defensor Antoniano ya son tres. Palacio, Martínez y Alan Sánchez. En San Jorge solo Zambra. Muy bien. Allí viene el centro. El córner. Zambra no en la línea. Viola. Atrapó la pelota. Estaba el segundo de San Jorge. Va Sánchez. Se va Alan Sánchez, sí. Bueno. Este es peón por peón, digamos. Este es jugador por jugador. Díaz Ceballos, entonces, con la número 16. Va a mandar el centro. Allí va Cárdenas Badaraco. Uy, qué cerquita el cabezazo. Allí va Litre. Se quiere ir hasta el fondo. Quiere mandar el centro. A ver si puede Litre. Se acomodó. Manda el centro. Viene pasado para Prieto. Tremenda boleda de Prieto, pero desviada. No me pareció que haya tenido errores groseros. El partido tampoco dio mucho, ¿no? Exacto. El partido no fue bueno. Esto está claro, ¿no? Hoy, hoy, hoy. ¿Qué pasó? Bueno, lo van a echar a Palacios. Expulsado Palacios. Se puso como loco a la espada, ¿eh? Bueno, lo atendió a Silva. Se agarra la cabeza. Justo hablábamos de Boxler, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. A ver, ¿por qué lo expulsa Palacios? Ahí Silva está en el piso. Ahí se incorpora. La falta habrá sido de Palacios. Bueno, lo cierto es que Juventud se queda con 10. La espada le dice de todo a Boxler. Palacios también. Pate corre, Ceballos. Ya está en campo de San Jorge. Puede ser. Ceballos y la pelota abre para Sánchez. Sánchez, Sánchez. La baja en el área. ¡Sánchez! Atajó el arquero. Le queda a Ceballos. No puede el Istri tampoco. Va a perder Juventud aquí en Tucumán. Sacó Caprio. Amigos, final del partido. Ha ganado San Jorge. 1 a 0 con el gol de Silva. A los... A los...